La historia se escribió así. Pero finalmente el gobierno provisional restaurador hubo de emitir un decreto declarando a Santana culpable de alta traición y urgiendo a quien le apretase a pasarlo por las armas tal y como lo había exigido Gregorio Luperón, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias!